Podrías, de Joana Raspal. Ilustraciones de Ignacy Blanc, Takatuca Editorial. Si hubieses nacido en distinta tierra, podrías ser blanco o tu piel ser negra. En otro país, acaso vivieras y dirías sí en extraña lengua. Te habrías criado de otra manera, ya fuera peor, ya fuera más buena. Tendrías más suerte o menos estrella, amigos y juegos que distintos fueran. Vestidos tendrías, de saco o de seda, zapatos de piel o alpargata vieja. O irías desnudo o perdido en la selva. Podrías leer cuentos y poemas, o no tener libros ni saber de letras. Podrías comer dulces si quisieras. O del negro pan, un mendrugo apenas. Podrías, podrías. Por todo esto, piensa que importa tener las manos abiertas y acoger al que huye de sangrientas guerras. Y escapa al dolor y a la cruel pobreza. Si hubieras nacido en aquella tierra, podría ser tuya la que es su tristeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!